día 183 carne y alma reunidos esta mi carne será unida otra vez a mi alma recuerdo haber preguntado a uno de mis maestros favoritos hace muchos años qué pensaba de esta frase en el catecismo carne y alma reunidos le pregunté si no era esto un poco de pensamiento de lista griego que había reptado hacia el catecismo la escritura nunca habla de un cuerpo y un alma que sean separados en la muerte el cuerpo yendo a la tumba el alma yendo al más allá a ser reunidos en la resurrección mi maestro reformado respondió que no debiera olvidar que el catecismo no es un documento teológico sino confesional dijo que no esperar la precisión fisiológica en el mismo el catecismo habla el lenguaje del creyente cotidiano no el del pensador instruido aunque gracias a dios algunos pensadores instruidos también son creyentes cotidianos con toda seguridad el nuevo testamento desde luego que no es dualista por ejemplo dice que ellos pusieron a jesús en la tumba juan 19 42 no meramente el cuerpo de jesús versículo 38 o sus restos al mismo tiempo jesús no meramente su alma estaba en el paraíso lucas 23 43 en otra parte jesús dijo que el hombre rico murió y fue sepultado no meramente su cuerpo lucas 16 22 y 23 cuando muramos nosotros somos sepultados y nosotros estamos con cristo ambas afirmaciones son verdaderas al mismo tiempo sin embargo tenemos que admitir que es engorroso hablar de este modo así que si queremos explicar estas cosas especialmente a los niños es casi imposible evitar el lenguaje dualista es el cuerpo el que es sepultado lucas 23 52 al 55 y es el alma o el espíritu el que está con cristo o en el lugar de tormento lucas 16 28 este es el tipo de lenguaje popular que el catecismo también habla mi alma no es es el tipo de sombra de la que habla isaías 14 9 no es un fantasma es mi ego mi personalidad mi ser esencial es así que entendemos las palabras de jesús no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno mateo 10 28 28 28 28 28 28 29 28